Con la percha que le caracteriza a abogado impecable. Muchísimas gracias. Toda la tarde, toda la tarde en la cárcel. Toda la tarde en la cárcel. Trabajando. Trabajando. No con muchas ganas de quedarme, pues. Esto es un trabajo donde no da ganas de quedarse. Claro, como da gusto salir de ahí. Da gusto salir de ahí. Si uno respira aliviado. Cuando me preguntan, oiga, ¿cómo está su trabajo? Mira, un poquito encerrado me siento, le digo. Un poquito encerrado. Oiga, ¿y los clientes lo ven ahí en la tele ahora o no? Claro que me ven, pues. O sea, por ejemplo, ahora no lo están viendo. No lo están viendo. Entonces mañana decir, oiga, jefe, choreó bien ayer la noche, ¿eh? ¿Cómo anduvo la cosa? ¿Choreó bien? ¿Esto de eso? Sí. ¿Va a chorear a la tele? ¿Cómo anduvo la pega, jefe? Bien, pues campeón ahí tirándolo. Ya, jefe, ahí estamos listos. La otra vez cuando usted nos demostró la conversación en COA, hubo varios que quedaron asombrados del dominio que tenía del COA. Tú sabes que de repente uno sabe cómo rechatar la vida. Pues es que a lo mejor de pronto vamos a tener que estar ahí. El COA es un factor de lenguaje, comunicación y casi un sistema de vida para el delincuente. Claro, sí. El delincuente no sabe, el COA lo hace sentirse parte de una cultura, que es la cultura delictiva. Entonces eso genera en un sentido de la propiedad a un grupo de segmentos. Y eso es muy valioso. Porque el delincuente entonces entiende que al hablar en COA y al pertencer a esa cultura, crea una especie propia, una especie de ámbito que le hace sentirse perteneciente a una delincuente. Además que tiene que conocerlo porque si no queda como pollo en la calle. ¿Sabes por qué es bueno el COA? ¿Por qué? Porque a la policía también le permite identificar algunos tipos de delitos sobre la base del propio COA. A ver, ¿cómo por ejemplo? Súper sencillo. Por ejemplo, el murciélago. ¿Qué es el murciélago? El murciélago es un código de los delincuentes. ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, que la palabra murciélago, ellos escriben murciélago, escriben. Ahora todos van a saber, porque están echando a perder toda la... Gracias. Clases, clases, prácticas de... Entonces, la palabra murciélago. A la palabra murciélago se le asignan determinados números o cifras. Por ejemplo, la M1234, A, B, C o D. La U, otro código. Ah, y es como una clave. Es como una clave, una especie de pentagrama con números y letras y símbolos. Y con la palabra murciélago, por ejemplo, ellos construyen una serie de mensajes cifrados o codificados. Pero como la policía ya lo conoce, muchas veces se ha podido desarticular grandes bandas criminales gracias a él. Mire, ¿eh? Todo como murciélago. ¿Cómo sería un programa de televisión? ¿Se imagina usted un programa de televisión hablado en COA? Yo creo que para allá vamos igual a la tele, pero... Mire, ¿cómo se lo imagina? A ver, si usted fuera el animador, ¿cómo presentaría, cómo comenzaría saludando a la gente en este programa en COA? Sí, vamos, muchachos. Estamos todos trabajando listos, felices. Vamos dándole duro, compadre. Cuidado con la chaveta. Cuidado con el cerrito ahí. Ah, estamos dándole duro. Cuidado, muchachos. Ah, pueden ir a chuta. Así que, ¡ojo, cordial! Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Y se imaginan los auspiciadores que tendría el programa? ¿Los auspiciadores? Mire, ese sí es rebueno, ¿eh? Así como camionetas para hacer alunizaje, el exija la verdadera camioneta del alunizaje, no pida imitaciones. A gustito le nunca, no lo piden jamás, arranca como nunca. ¿Ve, por ejemplo, ve, ve? Miguelito, la fábrica de Miguelito. La fábrica de Miguelito, por favor. El delincuente moderno te sabe usar el Miguelito Don Caster, porque es lo único que... Sí, claro. Podrías, podríamos ser uno... Que garantiza, por favor. Podríamos ser una televisión COA. ¿Te imaginas? Ya, pum. COA TV. Y si viene a la yuta, nos pillan. Claro, claro. Si viene, claro. Y cuando hablemos de alguna cosa muy elevada, le ponemos un pito. En vez de decir, por ejemplo, mantuvieron relaciones sexuales, o sea, el tipo va a decir, y mantuvieron relaciones sexuales, le ponemos un pito. Claro. Tienen que decir, se echaron una... Claro. Claro. Estaban colaborando con la contaminación. ¿Cómo eso? Con un poquito. Con un poquito. Claro. Bueno, bueno, estaban colaborando con la... Oiga, abogado, el otro día en Twitter, ya vamos a ir a esto de la farándula, pero el otro día en Twitter también iban preguntando, la gente pregunta, arroba mentiras la red, cada vez que viene usted, sobre los venusterios que existen en la cárcel. ¿Nos puede contar un poco si es verdad lo de los venusterios, si están ahí, a vista de paciencia de todo, hay un orden? Mire, hay dos formas que tienen en las cárceles chinelas de que los internos puedan tener intimidad. Porque el hecho de que los internos puedan tener intimidad contribuye y colabora a mantener la paz dentro de las unidades penales. Nos os ciega. ¿Ah? Nos os ciega. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema. Hay un sistema que se llama venusterio. ¿Y qué consiste? En que Gendarmería dispone de habitaciones dentro de las cárceles que son verdaderas habitaciones para que no parezca que tenga intimidad. Hay una cama de dos plazas, muy cómoda, me han contado. Entonces, al lado hay un baño con todas las comodidades del caso y en la cual una vez al mes el interno puede recibir a su pareja y tener sexo con ella. ¿Una vez al mes? Una vez al mes el interno tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que tener buena conducta, no tiene que haber participado en riñas, ciertos medidas de permanencia mínimos. Se tiene que ganar su... Y el derecho se gana. O sea, esto se gana, no es gratis. Claro. Claro. Te montaste mal, andas metido en problemas, no. Y el otro sistema es el sistema oficial, se llama venusterio, o sea, al cual el interno postula, va su mujer a verlo, tiene una intimidad con todas las condiciones e higiene propias de una sala específicamente destinada al efecto. Pero, amigo mío, hay un sistema mucho más que hoy que se llaman los camaros. ¿Los camaros? Los camaros. ¿Y qué son los camaros? ¿Qué son los camaros? De repente las visitas, usted sabe, son en un gimnasio inmenso. Ya. Un tremendo gimnasio. Hay miles de personas. Y en los costados de las paredes, los internos colocan unas sábanas ofrazadas que van colgando perpendicularmente a la pared. Así. Perfecto, ya. Y entonces debajo se van metiendo las parejas. Ah, dicen que una carpita. Una especie de carpita, pero media carpita. Perfecto, sí, de lado. Bueno, así, levantan carpitas. Le levantan carpitas, también. Entonces... Se las sabe por el libro. Ah, no. Entonces, estructura a la día, ya que no voy a saber, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se meten abajo y cada cierto tiempo van teniendo relaciones. Se mete una pareja, se mete otra pareja, se mete otra pareja, va saliendo una. Prácticamente un sistema de que en una tarde, por ejemplo, en un camaro, pueden hacer el amor cinco, seis, siete parejas. Claro. Y ahí muchos hijos son concebidos y engendrados dentro de las casas chilenas. Ah. Ya han pasado ocho carros tremendos, po. ¿Cómo que, por ejemplo, que se caiga la sábana? No, peor que eso. No sé, la sábana se cae siempre, de ahí usted no ve las posiciones que se imagina. Terrible. Oiga, yo creo que la industria del porno se está perdiendo a los artistas. Pero ¿sabes lo que pasó una vez? Me pasó un episodio terrible una vez. Estaba en visita, estaban los camaros, y arriba de la viga había así un tremendo, un guarén. Se veía ahí... El guarén, po. Pasan caminando por ahí, de repente te miran en la olla, cuando la oferta, la presa está un poco... Para adentro igual. Para adentro de la olla, bueno, con hambre, amigo mío. Sí. Entonces, pasa el guarén caminando por arriba de la viga, y no se cae el guarén. No. El guarén, todo, al camaro. Cazó en el camaro. Oh. La gritadera, amigo mío. La pareja por allá, no lo digo, está muy vestido. Claro. Ojalá que, no sé si el guarén alcanzó a morder algo o no, pero la gritadera... Pero... Dicen que después se vio al guarén fumándose un cigarro. Claro, sí. O sea, buena guacho, buena guacho. No era muy buen cigarro, pero un gurín parece que... Oye, pero qué incómodo. Pero eso, mire, uno festina un poco, pero es dramático, ¿no? Es dramático. Eh, sexo, ¿no? Camaro, prácticamente al costado. Eso explica un poco el hacinamiento del cáncer chineno, el gran problema que afectamos todos los días. Porque además en esas visitas igual va gente, van familia, pronto a ver... ¿Hay niños? Sí, pues hay niños y están en estas cosas. Hay niños y al costado hay un sexo explícito debajo y todo el mundo sabe que esto ocurre y todo el mundo lo permite. Fueron parte de la edición clasica de la cultura carcelaria chinena. Es un mundo aparte, digamos. Es un mundo aparte, como hablábamos del COA. El COA hace pertenecer al delincuente a una especie de identidad propia, el caballo también. Oiga, el otro que nos preguntaban también, y aquí estoy viendo que Gloria Cifuentes también lo vuelve a preguntar. ¿Es un mito o una realidad en las cárceles que a los violadores le hacen la filita y después pum, como pecas pagas? Es la realidad y ya no es realidad. Lo que sí le puedo contar es que la recepción no es de las mejores. ¿Ya? La recepción no es de las mejores. Evidentemente el violador es un delincuente muy mal mirado, el violeta. ¿Violeta le digo? El violeta se llama. El violeta es un delincuente muy mal mirado y el violador de menores todavía más mal mirado. Ese tipo generalmente cuando llega a la casa del pederasta tiene que ser aislado. En centros muy específicos, dentro de cada unidad penitenciaria hay unidades específicas para que estén los delincuentes sexuales. Estos delincuentes sexuales están ahí aislados del resto de la población porque evidentemente cuando la población penal tiene oportunidad de actuar o interactuar con ellos, son extremadamente violentos y muy severos. La sentencia de la cárcel es 10.000 veces peor que la sentencia del tribunal porque ahí ese tipo de delitos se paga con la muerte, ni siquiera con la violación. Por lo tanto están permanentemente aislados, están en unidades especializadas donde no interactúan con el resto de la población penal. Pero antiguamente era efectivo que los violaban. Efectivamente, efectivamente. En muchas ocasiones, diente por diente y no va a seguir con el resto de las actividades, pero era diente por diente. Preguntan aquí algo, ¿de ahí viene el dicho de la cueca de los tarros? Pregunta Francisco Sánchez. De ahí viene la cueca de los tarros, que es una cueca muy propia del sistema carcelario chinero. ¿Y que le empezaban a tocar los tarros y eso significa que...? Es que muchas veces adentro se cocinaba con tarro. ¿Ya? La choca se preparaba con tarro adentro y de hecho hasta el día de hoy la chicha que hacen adentro los internos se paran en tarro. Y ahí van, ya encaban cacas de papa, colillas de cigarro, fruta, una cosa, yo no sé cómo se la pueden tomar, pero se la toman, se plegan con eso. Y hasta el día de hoy. Entonces, tocaban los tarros, ¿y para qué no sonaban los tarros? Para impedir que con la sonajera los tarros se sintieran los gritos del condenado o del que estaba haciendo, por decirlo en términos elegantes, ajusticiado. Porque el sigo afilado sonaba muy feo. Entonces... Claro, suena feo. Menos mal que no lo dijo. No, no, suena feo. Ah, y para eso empezaban con el... Entonces, hasta el día de hoy, cuando me lean siempre hay una especie de ritual previo. Se mete ruido. Se mete ruido. Hay una especie de ritual previo. Y ellos solucionan sus problemas con sus propios códigos, con sus propias leyes, donde la muerte siempre está presente. Oiga, abogado, igual llama la atención esta suerte de código ético que existe dentro de la población penal. Es decir, en un mundo donde la ética ha sido olvidada, igual ellos mantienen ciertos niveles y catalogan a los delincuentes también. Están, como usted muy bien lo dice, el violador de menores, que ya es lo peor. Así es. Y de ahí subiendo en una escala. Está el choro. Está el choro y está el perequim. El choro. ¿Qué es el choro? El choro es el perequim y el soldado. ¿Ya? El choro es un hombre que se ha ganado respeto de la población penal por su pasado electoral, por su prontuario, por los delitos que ha cometido, por las veces que ha estado preso. Entonces es un choro. Pero de repente estos choros hay choros superlativos. Son más choros que el resto. Es el chorazo. Chorazo. El chorazo. Entonces cuando van subiendo por la escala, se saluda así. Hey, chorazo, mandinga. Entonces ese es el chorazo. El chorazo tiene sus soldados que lo cuidan y lo cubren. Y tiene que hacer los servicios domésticos, los perequim. ¿Los perequim son los que están para un mandado? Los que le lavan la ropa, los que le sirven la comida, los que le preparan el mate, son los perequim. ¿Y a cambio de qué? A cambio de protección. ¿Protección? El chorazo tiene a sus hombres que lo rodean, sus soldados, que lo protegen. Estos soldados que lo protegen, que lo cuidan, que impiden que ocurra nada peligroso para los integrantes del grupo, son quienes están encargados de este chorro de proteger a sus perequim. Y cada uno tiene su equipo. ¿Qué pasa? Pero usted dice, el chorro se los lleva a todas peladas. No pues. Cuando llega el momento de los que hubo, y cuando un chorro desafía a otro chorro, entonces solo los dos. Y ahí se juegan la vida. O sea, el chorro tiene que demostrar ahí que no solo los soldados van a la mocha, sino que ahí tiene que salir. Ahí, porque la choreza y el grado de chorro, o chorazo, se gana peleando. No se gana gratis. ¿Con esa sable, el largo, qué? Con lanza. Lanza. O con lanza curada también, po. ¿Cuál es la lanza? La lanza curada. ¿Cuál es la lanza curada? La lanza curada es, muchas veces, se usan estas lanzas, lo cierto, que hacen con los barrotes, o con los largueros de los cachas, o con cualquier elemento, fabrican lanzas ellos. La lanza es inmensa, porque se agreden así, pa, 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 la pelea análoga. Pero, anteriormente a la pelea, es que están programadas, por cierto, se organizan para la pelea, y no es cosa de la chacota. Claro. Entonces, dejan la lanza y sobre ciertas capas de excremento. Estos excrementos se van impregnando en el metal. Los tocan, y es una estetición prácticamente fulminante. Eso se llama sable curado. Ah, la dejan entonces sobre el excremento para que sea como un... Se impregnen. Entonces, al otro día, cuando van a luchar, el excremento está impregnado en la lanza. Correcto. Por elemento cortopunzante. Con eso se agreden, y una herida de esa característica, aunque sea muy leve. De inmediato ya la infección... Aunque sea lo que se llama, porque la pelea puede ser a primera sangre o a finish. Ah, ya. ¿Y a primera sangre el primero que cae? Al primero que le peguen un puntazo, ya te llega. La estocada, puntazo, mochitazo, depende del tipo de golpe que... Porque también los golpes están calificados dentro de la pelea. Ya. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la...? La estocada, por ejemplo, puntazo y mochitazo. ¿Ya? ¿Cuál es la estocada? La estocada, un golpe largo, pum, largo, así. Perfecto. Entonces, penetra generalmente, se van de hígado, se van de vaso, potencialmente. Se van de hígado, me gusta esa tecnología. Se van de, es que se van de. Entonces, posteriormente, está el otro, pero ustedes cuando pelean así, cuando son muy largas, entonces, ese... La estocada. La estocada. Y de repente, viene el puntazo. ¡Pam! Es un golpe... Oye, está saliendo bueno, ¿eh? Entonces, entonces... Salen, toman, están así, y se agreden, entonces, cuando es más bajo, y eso permite que... Acá. O si no, pierna, busca mucho yo la arteria efemoral, porque al cortar la pierna del rival... Ah, claro. Y el tío, tipo, cada año, es más fácil apuñalarlo en el suelo, al ocho. Y se conocen los puntos claves. Pero es que saben perfectamente. ¿Y el machetazo? No, el machetazo es un golpe semicircular, ¿no es cierto?, que va dirigido directamente al rostro. ¿Para rajar el paño? Para cortar el paño, ¿cierto?, para marcarle, para dibujarle un tallarín. ¿Para qué? Para marcar un tallarín. Para marcar un tallarín, güey. Ahora soy terrible de choro, güey, salir a la calle. ¿Qué le pasa a vos? ¿Crees que te muestro un tallarín? ¿Queréis transpirar? ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¿Queréis transpirar loco, como dicen ellos? ¿Queréis transpirar loco? Dejo la lengua de golvado. En una oportunidad, fíjese, en una oportunidad, me me ha tocado una experiencia. ¿La ha visto? No voy a cortar, pero claro que me ha tocado. En una oportunidad me tocó ver una lucha muy cruenta, muchos años atrás, en que uno no es interno, agrede al otro con un cuchillo, le pide un corte muy profundo, y al tipo se le va, empiezan a vaciar los intestinos. ¡Chuta! Y está encerrada que el individuo, no hay nadie comiendo, perdón, señora. Entonces, Imagínense que estamos hablando de la serie Espartaco sin edición. Sin edición, ¿no es cierto? Le corta y caen los intestinos, y el individuo, se cae a la rodilla, toma su intestino, que no se había roto, los cubre una mano sobre su gente, y con la otra mano seguía luchando. ¡No! Siguió luchando. Pero eso te lo vio o se lo gustaron. ¿Eso, ¿sabes dónde lo vi? ¿Dónde? En un video de una cáncer ecuatoriana. Pero va a ser eso. Y siguió luchando. Y el otro interno empezó a girar alrededor de él, esperando que se evitara. Lógicamente, la pérdida de sangre lo hizo caer al suelo y se desplomó. Pero eso es parte de lo que yo estoy graficando. No siempre todas las cánceres son así, pero evidentemente la cultura carcelaria, la violencia forma parte de la vida del interno, del peso. Eso forma parte, le reitero, es una forma. Mira, aquí me dicen los ágiles de DirecZone que han encontrado unas imágenes para avalar este tipo de situaciones. Dale. Ahí están como preparándose para la mocha, ¿no? Ahí están mostrando las armas, los bandos. Así están, ahí están organizados. Están viendo, se están poniendo de acuerdo cómo hacer la pelea. Ahí se están midiendo, ¿ves? Ay, pero se pone ya a primera sangre o a fin y... A primera sangre, a fin y... Ahí lo decían a vía vos. Claro. Ahí están los custodios de la reja, porque cuando uno de los dos caiga, van a salir todos corriendo hacia los costados. Ah, perfecto. Para que el genio no capture al autor. Y aquí, el resto de los... los... los mirones, digamos, ahí está. Ahí empezó, claro. Zucco, espada, chines, Sí, son lanzas. ¿Ve? Ahí están, se están tocando, esas son aproximaciones. Y ya van a venir los primeros ataques ya de fondo. ¿Esto, esto es el óvalo? Ah, eso es el óvalo de la penitenciaría. ¿Y por qué se le arrancó a eso? Porque reconoció las... por dos razones. Pues reconoció la seguridad del rival, o bien, alguien gritó que venían los pacos. Perfecto. Entonces, cuando interviene el genio de María que son los pacos o los botones, como le llaman. Paco o botón. ¡Mira los botones, bloco! ¡Mira, mira, mira los botones! ¿Ves que algunos ya se están retirando y allá hay uno que ya, si usted se fija, hay pequeñas gotas ahí parece que hay alguien herido, algo que cayó algo de sangre. Y ahí entró otro. Salió, ah, y salió otro ahí como a... ¿Qué tanto? Exacto. Es por turno. ¿Y estas mochas en general de la cárcel son por cualquier motivo? Sí, generalmente son territoriales. ¿Ya? ¿Tienen sus parcelas de poder dentro de la cárcel? absolutamente, generalmente son territoriales. Estas son luchas territoriales o por influencia. Se desafían a la pelea la noche anterior y, de hecho, el incendio de la cárcel de San Miguel, donde me toca a todos a mí como que leí antes, es una situación que se dio con una lucha de carácter territorial. Habían unos internos que querían desalojar a otros de una habitación que era de carácter privilegiado y por eso se dio la pelea. ¿Hay en gendarmería, por ejemplo, en ese tipo de cosas no puede hacer mucho? Es decir, oye, no, si esta pieza se la dimos a Poblete, a González... Yo lo he dicho muchas veces y ya lo dije en este programa en una oportunidad, porque los gendarmes son tanto más presos que los presos. Claro. El otro día yo les contaba ahí en Santiago 1 de ahí unos tipos extraordinarios, unos gendarmes que sacan la mura de una tremenda vocación de servicio, porque habían 25 gendarmes un sábado a la mañana para una población que en ese momento superaba los 2.000 y reo. Eso es imposible, eso supera todos los estándares internacionales, resulta aberrante. Claro. Entonces, la dotación de gendarmería hoy en día es absolutamente insuficiente. Está absolutamente subdimensionado el número de gendarmes en relación al número de internos que hay en este país. El promedio es 80 pesos por gendarme. Es una brutalidad. Es mucho. Es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Gendarmería no puede controlar, está fuera de su capacidad física de control. Y los sueldos, además, no deben ser muy sustanciosos. No digan precisamente que son muy estimulantes. Claro. Oiga, Detonador pregunta en Twitter, ¿los pringados o pingados le tiran sangre a los gendarmes? No. Lo que pasa es que en alguna oportunidad se juega mucho con eso. De repente, hay ciertas calles donde están, por ejemplo, recluidos los enfermos con VIH. Perfecto. A eso se refiere con pingados o pingados. Los pringados. Pringados. Con R. Pringados. Pringados. No sé qué pasa. De repente, ellos, para obtener algunas ventajas, mejores comidas, o que nuestros internos no se les acerquen a molestarlos, entonces, se sacan sangre con la jeringa y salen con la jeringa y amenazan con arrojar sangre. Ah, correcto. Eso ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado. Entonces, amenazan al otro interno, ellos no usan cuchillas. Ellos no usan armas cortas que usan. Ellos usan la jeringa que tiene sangre adentro. Y sangre de ellos mismos. O sea, sangre infectada. Y con eso amenazan, efectivamente. Oiga, aquí Jorge San Martín roba la pregunta. ¿Faltan los mocitos que son los gays que se los comen los reos a cambio de trabajo de todo tipo? No están así. Mire, el mocito ha ido evolucionando en la historia carcelaria china. El mocito al principio era así. Se lo comían a cualquier costa a cualquier pesión. Ahora, cada choro tiene su propia mujer homocito. Hay un mocito que hace de mujer. Hay uno que ya se resigna. Lo asume. Lo asume, claro. Lo asume. Después le queda gustando. Entonces, lo asume y es la mujer del choro o del chorazo. Es la mujer del choro o chorazo. Entonces, ahí, naturalmente, no interviene en Eje de María y es una estructura no me ha hecho ocupar la palabra a la familia, pero es una estructura claramente casi chivada. Casi chivada. No sé si no puedo ocupar la familia. Me parece frío la palabra de familia, pero incuestionablemente es casi chivada. O sea, prácticamente hace de la mujer del choro. Y es eso, exclusivamente, no se mete con otro. Si se mete con otro, tiene cierta lealtad. Evidente, evidente, hay ciertos niveles de infidelidad dentro de su mundo carcelario. Igual llama la atención, por ejemplo, que esta conducta homosexual de los choros, cuando justamente los choros tienden a mirar con recelo al homosexual, pero ellos no se consideran a sí mismos a pesar de someter sodomíticamente a otra persona como homosexuales, a pesar de que actúan bajo esos códigos. Porque el choro es siempre activo, nunca es pasivo. Ah, y ellos diferencian. Evidentemente, evidentemente. El choro siempre, el choro siempre es activo, nunca es pasivo. Y el chorazo con mayor razón. O sea, le da lo mismo el banco, pero deja la plata. Exactamente. Para hablar de un feminismo bonito. ¡Suscríbete!